Hola chicos, bienvenidos a Preparalaselectividad.com Vamos a continuar con problemas de genética Ya hemos visto uno, este es el segundo que vamos a ver Es un problema donde nos habla de un carácter ligado al cromosoma X Ligado al sexo Bueno, el problema, como veis en la pantalla, dice lo siguiente Sabiendo que el color rojo de los ojos de la mosca de vinagre Dependen de un gen dominante X Más, en este caso Que se encuentra ligado al cromosoma X Y que su alelo recesivo, XW Produce el color blanco Pregunta el problema que indicar cual será la posible descendencia Al cruzar una mosca de ojos rojos Y portadora del carácter blanco Con un macho de ojos blancos ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tenemos que entender? Antes de comentar Como veis ahí, entonces nos habla De que hay un gen dominante Que se encuentra ligado al cromosoma X Sobre el alelo recesivo Esto significa que La presencia del alelo dominante Del gen dominante ¿Vale? Ya va a determinar el carácter Es decir Se puede encontrar en homofigosis O bien se puede encontrar en heterofigosis Si se encuentran conjuntamente los dos alelos X Más ¿Vale? El carácter evidentemente va a ser O el genotipo X Más X Más va a estar relacionado con el color rojo Si por el contrario En la que se encuentra el gen X Más con el alelo recesivo X W Al ser X Más dominante sobre X W Lo que vamos a tener es que se va a manifestar El color del gen dominante En este caso el color rojo ¿De acuerdo? Por lo tanto Esto en la mosca hembra En la mosca hembra Para que aparezca Para que aparezca El 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 genotipo dominante Con que Exista uno de los dos Uno de los dos Uno de los dos X Más Ya estaríamos hablando De que se manifieste el color Eso en cuanto A la hembra En cuanto al macho El macho es X Y Pues evidentemente Tiene que existir A la fuerza X Más Para que Se pueda desarrollar El carácter En este caso Los ojos rojos ¿Vale? Entonces bien Como veis ahí Estamos hablando De un primer planteamiento En el cual El genotipo de los ojos rojos Viene determinado por X Más ¿Vale? Mientras que El genotipo de los ojos blancos Viene determinado por el Por el alelo X W ¿Vale? Que es el alelo recesivo ¿De acuerdo? Y Terminaríamos de plantear El problema Diciendo que El gen dominante ¿Vale? Es el color rojo Frente al blanco Que es el recesivo Y lo señalamos X Más Domina Sobre X W ¿De acuerdo? Muy bien Una vez que ya tengo Ya tengo Planteado Los genotipos Con sus correspondientes Genotipos Entonces ahora es cuando Hago el cruce ¿De acuerdo? Y el cruce me dice Que entran en juego Una hembra Roja Portadora ¿De acuerdo? Del color blanco Con un macho blanco Muy bien Recordemos un poquito Lo que decíamos Si la hembra Es ya roja ¿Qué significa? Significa ya de entrada Que tiene que tener El gen X Más Eso a la fuerza ¿De acuerdo? Ahora La duda La duda está En quien A qué otro gen Que otro alelo Acompaña Al X Más O bien Puede ser X W O bien Puede estar en homofigosis X X Más ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos va a solucionar esto? Nos va a solucionar esto El otro punto Que nos dice O la otra característica De la hembra Porque aparte de decirnos Que es una hembra De color De ojos rojos Nos va a decir Que es portadora Del blanco ¿Vale? Si es portadora Del blanco Tiene que llevar A la fuerza El X W Por lo tanto El par de alelos De En este caso De la De la mosca Tienen que ser X Más Y X W No puede ser No puede ser X Más X Más Porque si no No sería portadora ¿Vale? Del color blanco ¿Vale? El que sea portadora Del color blanco Desde el punto de vista Del genotipo Viene determinado Por el X W ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Esto se cruza Esta hembra se cruza Con un macho blanco ¿Vale? El macho Sabemos que es X Y ¿De acuerdo? Bien Si habíamos dicho Que la presencia La presencia Del En el macho Del color rojo Venía determinado Por X Más La presencia Del color blanco Va a venir Determinada Por X W ¿Vale? Pues en este caso El genotipo El genotipo del macho Será X W Y ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? O sea Esto sería entonces Los dos cruces Por un lado Por un lado Como veis ahí en la pantalla X más X W Por parte De la hembra Cruzado con X W Y Que son las características Las características Del macho ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Ahora lo que tenemos que hacer Es llevar a cabo El cruce Y vemos que La F sub 1 Es decir La F sub 1 Sabemos que es El genotipo que resulta Al cruzar la generación Parenteral ¿Vale? Bien Pues entonces Vemos que El genotipo Como digo La F1 Va a estar indicada Por lo que tenéis ahí Es decir Va a haber X más X W X W X W X W X más Y Y X W Y Esto es muy fácil De hacer Únicamente Tenéis que hacer Las combinaciones Entre los alelos Tanto del Macho Como de la hembra Es decir Las cuatro posibilidades Las cuatro posibilidades Que hay Y serán Esas Esas que tenéis ahí ¿Eh? Repito Es muy fácil Cogeis El X más Del macho Y lo cogeis Con el X W Con el X W Del macho Y con la Y Del macho Cogeis ahora El X W De la hembra Y la cortáis de nuevo Con la X W Y con la Y Del macho ¿De acuerdo? Y son las cuatro posibilidades Que ahí tenéis ¿De acuerdo? Por lo tanto Los genotipos Y la proporción genotípica De esta F sub 1 De esta descendencia Pues será Pues evidentemente Hay cuatro Posibles genotipos Cada uno de ellos El 25% Es decir El genotipo X más X W Será El 25% El genotipo X W X W Será el 25% El genotipo X más Y llega El 25% Y el genotipo X W Y llega El 25% ¿Vale? Esto desde el punto de vista De la proporción genotípica Ahora Lo que hay que ver Es A qué equivale Esa proporción genotípica Desde el punto de vista Del fenotipo Que es La manifestación En este caso Del fenotipo Claro Cuando hablamos ahora Del fenotipo Lo que tenemos Es que identificar Además Del color Del color De los ojos Lo que tenemos que También Es indicar El sexo El sexo Que viene determinado Por los dos cromosomas Es decir Bien los XX O bien XX Bien pues veamos Entonces el primer genotipo Que era del 25% Decíamos que era X más X W Tiene los dos cromosomas X ¿Vale? Por lo tanto Estamos hablando De una hembra De acuerdo Que ahora Lo que nos fijamos Es uno de los genes Es decir Es más W De acuerdo Por lo tanto Se trata de una hembra roja ¿Vale? Ese sería el primer 25% El otro 25% El genotipo Del siguiente 25% Es X W X W De nuevo Son los dos cromosomas X ¿Vale? Por lo tanto ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener otra hembra ¿Vale? ¿Qué genes hay aquí? Pues aquí está El W y el W El W y el W Marcan blanco En homofigosis ¿De acuerdo? Por lo tanto Estaríamos hablando De un 25% De hembras Blancas Homofigóticas ¿De acuerdo? Para ese carácter Y el siguiente 25% Estamos hablando De un genotipo X más Y Dos cromosomas X y Y Por lo tanto Es un macho Y al estar presente Ya en dominancia El gen El gen dominante Pues tenemos que hablar De machos rojos Y el último El último caso Es un genotipo X W y W Que de nuevo Desde el punto de vista Cromosómico Se corresponde Con un macho Y al estar El gen recesivo Pues estaríamos hablando De el color blanco ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido Este problema Es un problema Ligado a un Con carácter Dominante Ligado al cromosoma X ¿Vale? Y Y bueno Pues seguiremos Con bastantes Con muchos más problemas De genética ¿Eh? Y como siempre Pues espero Que os haya sido Muy útil Y muchas gracias Por estar ahí ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?